La victoria no puede ser más completa. Un general, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, equipos, municiones, banderas... General, esto que dice usted aquí... ¿Qué? Que nuestra línea se inclinaba sobre la derecha del enemigo presentando un orden oblicuo sobre ese flanco. Fue todo el mérito de la victoria. Puesto así como usted lo pone, nadie lo va a entender. Con eso basta y sobra. Habría que poner algo más. Para que griten por ahí que quiero compararme con Epaminondas o Napoleón. Al grano, Las Heras, al grano. Hemos amolado a los godos y ahora vamos al Perú. ¿Y el orden oblicuo? Que no salió bien, pues adelante. Aunque nadie sepa lo que fue.